Bienvenidos amigos En esta misión de sigilo En la que nos tenemos que cargar Sin ser detectados a un comandante Y llevarnos su placa Vamos a saludar a Richard Roy Esto es Far Cry 4 Far Cry 4 Far Cry 4 Richard Roy Dice que se me da mal el modo sigilo Pero si es que en el juego este Si no tiene modo sigilo Controlado No te comes nada Este es el comandante Con eso nos bastaría No pasa un día En el que no piense En mis hijos ¿Pero qué? ¡Joder! Así es este Si es este el comandante Pues ya está Pues sí Pero Uno de los escondites ¿Cuál es el escondite? Ahora escapa de la zona Sin ser detectado Y tenemos al pez ese Que se lo come Vaya con los peces Y irnos a una moto De agua Pues no va a ser Sin ser detectado Me temo Esto significa O sea que Hemos cumplido Nuestra misión ¿Habrá peces Asesinos Por aquí? Sé que parece algo feo Pero cada objetivo Que matas Salva otras Cien vidas Si te sirve De consuelo Andame al serpa No puedo en eso No puedo en eso Bueno pues ya está Bueno pues ya está Misión que parecía más difícil Realmente Pero lo fácil era Concargarte al tío Por aquí tenemos a nuestro colega El serpa 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 Where are you? Veamos Mira Tenemos más mapa Abierto Ahí está Ahí está Ah no Esa mal Mira Hace mucho que no A ver Sabal Sabal Tan importantes eran Los datos del campamento Los has leído Siquiera Escucha con atención Esta información Está confirmada Nueve de mis hombres Han muerto Nueve de los mejores Me habéis puesto En una situación difícil Lo correcto Era obvio Tu padre Habría hecho lo mismo Es la senda dorada La dirección Que seguíamos Antes de perderlo Y todo Se fuese a la mierda Mamita No lo entiende Siempre antepone Sus objetivos Es rastrera Subversiva Y siempre Sacrifica vidas Por eso Acepté el reto Lo acepté Porque conocí a tu padre Y respetaba Su visión Aprende lo que le motivaba Lo que nos empuja Ve al monasterio Instruyete AJ Si es que hemos estado muy Engatusados Con Amita Al monasterio Bien amigos Pues Vamos a ver Cómo se va el monasterio 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 Laiga de Pagan ¡Gracias! El monasterio. No sé muy bien dónde está el monasterio. Vamos a irnos directamente ahí y ya desde ahí la zona, pues a ver. No sé muy bien. No sé muy bien. Bueno, 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 bueno. Con valles. Enemigos. Ahora pues con convoyes. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Cazar a un animal? ¿Cómo se cazará un elefante? Todavía no... Todavía no estamos ahí. Es como la música del hormiguero, ¿no? A continuación un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Las patrullas del Ejército Real están para asegurar vuestra seguridad y la equidad. Lleved siempre el paso y evitar movimientos bruscos al acercaros... Hermanos y hermanas, el Ejército Real nos ataca. Debemos luchar para defender la posición. Enviad ayuda. Bueno. Nos ha caído un marrón. 192, 190, 190, tan, tan, tan. Volvo andando porque con tanto arbol ahí nos vamos a quedar atascados. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Tío, te has metido en medio. ¡Suscríbete! 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 ala, que ya tenía que hacer unas cosillas por ahí mientras hay puesto ahí esperanza